El mundo no entiende por qué existe la cruz, por qué hay que sufrir, por qué tengo que renunciar y hacerme pequeño. El debate mundano es tan actual, los soberbios dicen yo enfermarme, yo tener problemas, el soberbio dice las caídas y las dificultades son de los débiles y yo soy fuerte y poderoso. Pero siempre se enferman, siempre caen, siempre lloran y un día enferman y mueren y sólo así a veces muy tarde comprenden que no era cierto, que el gran problema de ellos fue su incapacidad de comprender la importancia de la pequeñez.